Muy buenas noches compañeras, compañeros. Con el permiso de la mesa directiva, pues no puedo evitar hacer mención de la hipocresía que sigue todavía en las filas del antiguo régimen prianista, que se espantan cuando eran peores y también todos los que vienen de esos partidos y que hoy se están dando golpes de pecho. Pero bueno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar que esta propuesta sea atendida de urgente y obvia resolución. La presente minuta que se somete al análisis de este Alto Pleno Deliberativo tiene como objetivo reformar y adicionar diversas fracciones del artículo cuarto, así como los párrafos tercero y cuarto de la fracción 20 del artículo 27, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar social para las personas en situación de vulnerabilidad. Con esta acción legislativa fortalecemos la protección social y los derechos de quienes más lo necesitan mediante el respaldo directo del Estado. La minuta, al reconocer a nivel constitucional la importancia de la vivienda social, pretende garantizar un hogar digno y adecuado para todas y todos los ciudadanos, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad económica. Al establecer que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada. Asimismo, al garantizar una pensión no contributiva, las personas con discapacidad permanente menores de 65 años recibirán un apoyo económico que les permitirá enfrentar sus necesidades básicas sin depender exclusivamente de sus familiares o de ingresos inciertos. Además, se garantiza el acceso a servicios de rehabilitación prioritarios para personas menores de 18 años, lo que fortalece sus posibilidades de desarrollo y mejora en su calidad de vida. Recordemos que los derechos humanos no son nada si no se garantizan. En este sentido, esta reforma asegura a las personas más vulnerables una vida digna en igualdad de condiciones desde la Constitución, asegurando que vivan con condiciones necesarias para una vida plena y activa en la sociedad. Asimismo, mediante la presente minuta se garantiza un trato justo y digno a las y los campesinos y pescadores, aquellos hombres y mujeres que durante años han trabajado de sol a sol para poner alimentos en sus mesas, pero que por gobiernos anteriores han sido ignorados y olvidados. Con esta reforma, el Estado reconoce su trabajo y les otorga un jornal seguro y permanente, fertilizantes gratuitos y apoyos directos para que puedan seguir cultivando y trabajando su tierra. Hoy nos encontramos en un momento histórico de suma importancia para México, en el cual damos un paso firme en la protección de la ciudadanía, avanzando al México que todas y todos merecemos. Es por todo lo anteriormente dicho, y siendo que el presente tema resulta de suma trascendencia para la ciudadanía, resulta imperativo que la minuta sea tratada con la premura que le corresponde y sea votada de urgente y obvia resolución, toda vez que garantice el bienestar social de las y los mexicanos, siendo que con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Federal, la presente honorable decimoctava legislatura es competente para darle el trámite que corresponde. Es cuanto.